¡Suscríbete al canal! 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 ...contra Australia en octavos, ¿qué tal? No tengo ni puta idea, yo tengo la ilusión de... ...mira, te quiero morir... ¡Perfecto! ¿Cómo ha quedado el partido, contentos? ¡Espetacular, espectacular! Bien, bien, muy contentos, la verdad que tenía que aparecer la selección... ...han ganado ya dos veces, así que este partido tiene que ganarlo. ¿Están contentos? ¿Habéis sufrido un poco la media suerte con el penalti de mes y todo eso, no? Sí, papá, con mucho gusto. La verdad que me quería morir, pero bueno, al final lo hemos ganado. Han acabado la tercera jornada del Grupo C y finalmente Argentina y Polonia, pese a la derrota de hoy contra Argentina, pasan a octavos. Argentina se enfrentará a Australia. Y la verdad es que el ambiente ha sido espectacular, un partidazo... ...y el ambiente no ha podido ser mejor.